Muy buenas exploradores y exploradoras aquí Parolino, el tipo que viene en un nuevo vídeo de la falta de timo, bueno son mundos, estamos aquí con Javier Trincado y estamos contra gente de lo normal, creo que son oro y plata, y bueno quería traeros a mundo porque tengo un amigo que se llama Cascomen que juega prácticamente solo mundo en top, y bueno pues para que veamos un poco como hay que plantearse una línea y como evolucionar siendo mundo, es decir como llegar a ser ese mundo inmortal que te puede carrilar una partida o puede por lo menos decantar una teamfight a favor de tu equipo, nos enfrentamos a un Jax que es uno de los personajes fuertes en top, no es top tier ahora, pero bueno ha estado muy bien Jax últimamente en la season pasada estuvo muy muy fuerte, era permaban, y es un personaje que como le demos la más mínima ventaja nos va a comer vivos en la línea, entonces en principio mi idea es jugar más o menos pasivo, los primeros niveles, farnear lo que podamos, intentar no enfrentarnos en lo posible a ese Jax, y ir stackeando armadura, ir cogiendo dentro de lo que podamos, pues esos ítems que nos hagan suficientemente resistentes para ir mermándole poco a poco, y cuando ya tengamos vida y armadura suficientes para pegarnos con él, denegarle todo el farmeo posible, es decir, echarle de línea, quedarnos nosotros farmeando tranquilamente y hacernos una mala bestia de mundo, que es la idea, eso es lo que tenéis que hacer cuando sois mundo, tenéis que estar aquí en vuestra isla de top, y farmear, 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 y cuando salgáis de top, ser capaces de tanquearos a cuatro y matar a uno de esos cuatro, o sea, que bueno. Ahora mismo mundo es un personaje que es bastante viable, lo que pasa es que mucha gente piensa que mundo es un personaje muy fuerte, muy fuerte al principio, entonces se confían, estoy comiendo muchísimo daño de los minions, se confían porque dicen nada, soy mundo, soy inmortal, y para nada, para nada, no eres inmortal, al principio de hecho mundo es un personaje bastante débil, en comparación con otros top planers, y hay que andarse con mucho ojo, hay que estar siempre con pies de plomo, intentando medir muy bien los intercambios que te interesan y cuáles no te interesan, ¿vale? Entonces bueno, nosotros ahora nos vamos a dar la E de segunda habilidad, porque la W ahora mismo consume demasiada vida como para poder usarla, ¿vale? Entonces habéis visto ahí, le doy dos leches y cuando veo que él se da la vuelta para empezar a pegarme, me voy y ya está. Y no me preocupo, ahí por ejemplo, está comiendo muchísimo daño de los minions, entonces por eso no me he ido, ¿vale? Entonces esas son las cosas que hay que ver. Hasta level 4 los minions pegan muchísimo más que cualquier otro campeón, entonces los intercambios se basan mucho más en el número de minions que tiene cada uno a su favor o en contra que del daño que es capaz de hacer tu propio personaje. Por eso tenéis que estar siempre contando, o sea, yo ahora mismo tengo muchísima superioridad en minions y me interesa pegarme con él, ¿vale? Porque tengo muchos más minions de los que tiene él. Vamos a poner un cuart, que estamos un poco bestendeados y hace tiempo que no vea el jungla. Mirad dónde está Javier Trincado, que es Amumu, acaba de terminar de hacerse el red. Entonces si tú miras el simétrico, es muy probable que su jungla también acaba de hacerse su blue. Entonces lo siguiente que va a hacer va a ser venir a rankear en top, si es que le ha quedado vida suficiente para venir, ¿vale? Nada, pues ya está. Este parmeo él lo va a perder y si no, se va a acercar a farmear y yo le voy a meter hachazos. Estas hachas, fijaros, ya le hacen 95 de daño de cada hachazo que le meto y es muchísimo daño para... 130 le he hecho con esa, ¿eh? 130 es muchísimo daño, pero esa no sé si se le echa a él o a un minion. Ahí, ahí. Él ahora ya está fastidiado, es decir, se va a tener que ir de línea si no quiere que le maten una de estas. Entonces nosotros aquí, eso, nos interesa que la línea se pusiera a nuestro favor, es decir, que no... Ahora él tiene muchísimos más minions que yo, ¿veis? Entonces ahora no me interesa pegarme con él. Y ahora estamos igualados, igualados en minions, pero él tiene mucha menos vida que yo. Entonces ahí, pues no está mal pegarse, pero fijaros lo que me están pegando la torre, me está pegando tortas de 130. Ahora él no tiene torre, ahora sí que me interesaría pegarme con él, cuando él no tiene torre, ¿vale? Eso es lo que tenéis que estar mirando todo el rato cuando estáis en top, ¿vale? Los minions que tenéis, los minions que tenéis vosotros. Fijaros, él ya se ha ido a base. Se ha ido a base. Se va a gastar su teleport en volver y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Vamos a pusear esto, aunque perdamos un poco de farm, vamos a pusearlo. Vale, un nivel más, hemos subido. Bueno, esto de aquí hemos perdido mucho farm, pero lo que me interesa es empujar lo más rápido posible para que él tenga que tirarse el teleport. ¿Veis? Ahí está. Vale, pues perfecto. Nosotros nos vamos, nos vamos a comprar una armadura. Vamos a estaquear la armadura al principio para poder pegarnos con él y muchas pociones. Bueno, somos level 5, todavía no somos level 6, así que mucho cuidado. Bueno, él va hacia la línea de bot. A ver, a ver. Uf, hemos fallado ese hacha. Aquí nos puede poner mirando a cuenca, eh. Mucho cuidado. Nos vamos a tener que ir. Ojo porque nos puede, si nos salta otra vez, nos puede matar. Tenemos una poti echada encima. Cuidado, cuidado. No merece la pena arriesgar. No merece la pena arriesgar. Tenemos muchas potis, entonces vamos a echarnoslas y vamos a esperar subirla al level 6. A lo mejor ese... ese flash que me he tirado no era necesario, pero más vale prevenir que curar. Y no quiero bajo ningún concepto darle una muerte a este... a este Jax y dejarle solo farmeando en la línea de top. Porque si ahí me mataba, se quedaba farmeando solo y con una muerte más. Y eso le iba a dar una ventaja demasiado grande, respetando. Tengo que subir al level 6. Vale, ya soy level 6. Ahora ya él no se puede pegar conmigo. Vamos a farmearnos esto tranquilamente porque... ahora mismo este farmeo es mucho más importante que cualquier enfrentamiento que podamos tener con él. Mirad, fallaba el hacha. Bueno, esto no lo voy a poder farmear. Este sí. Vale, perfecto. Pues nada, fijaros, ahora tenemos el ulti. Está viniendo a Mumu hacia aquí. Javier Trincado. Y entonces nosotros, con nuestras potis que nos hemos echado y la regeneración de vida del escudo de Doran... Ahí, ahí se ha columpiado. Ahí se ha columpiado. Uf, si le llevo a dar. No tiene maná, ¿vale? Eso es también muy importante que lo miréis. Está viniendo Javier Trincado. Y este no tiene maná. Nos tiramos el ulti. Vale, perfecto. Se ha gastado el flash. Suficiente. Y mi ulti me va a permitir regenerar la totalidad de la vida. Entonces ahora ya estamos por delante en la línea. ¿Por qué estamos por delante en la línea? Porque él se ha tenido que ir. No tiene summoners. Nosotros somos level 7. Ya estamos free farm. ¿Vale? Si no se va, sí que lo voy a... sí que lo voy a outplayar. O sea, como no se vaya, él tiene que irse ahora mismo. Porque si no, yo voy a estar aquí free farm. Él no va a poder farmear absolutamente nada. Y va a llegar un momento en el que no tenga capacidad de matarme. Cuidado ahí, Xeraf. Porque está yendo para bot. Vamos a poner un guardecillo. Vale, él se está haciendo el escarabajo. Bueno, no pasa nada. Puede perder todo este farm. Si nosotros lo hacemos más o menos bien. Bueno, yo he farmeado fatal, pero por lo menos he pillado la experiencia. A ver si me tengo que teletransportar aquí. ¿Wukong ya se ha ido? No. Está muerto. Vale. 230. No le he dado a él. Le he dado al minion. Pero 230 le he dado al hachazo al minion. Nosotros tenemos ulti otra vez. Y nosotros ahora nos podemos pegar con él tranquilamente. Eso es. Tengo el ulti echado. O sea que yo voy a regenerar mogollón de vida. Y él no tiene mana. Vale. Fijaros. 164 cada hachazo que le meto. A ver. Supongo que está muerto. Vale. Y ahora... Estoy manteniéndome un poco prudente. ¿Vale? Porque me faltan 33 segundos para tener el ulti. Él se va a ir. Ahora. Entonces yo me voy a farmear todo esto. Y le voy a pusear. En lo que pueda. Como voy a tener el ulti en 20 segundos. Si me interesa pusearle todo lo posible. Para que pierda toda la cantidad... La mayor cantidad posible de farmeo. Tengo un poco de miedo aquí. Que aparezca el jungla. Vale. Él no debe tener teleport todavía yo creo. Entonces bueno. Pues nos interesa pusearle lo máximo. Tenemos ulti. Con lo cual... No nos van a gankear. Sabemos. En este punto... Mundo ya empieza a ser la bestia parda que va a llegar a ser. ¿Vale? O sea es... Bastante fuerte. Y es muy difícil gankearle. Porque con ese ulti... Te permite correr muy rápido. Y las hachas te permiten... Escapar de casi cualquier situación. Vale. Perfecto. Ahí viene Jacks. Para farmearse eso. Y nosotros tenemos que irnos. Para poder conseguir esa... Esos ítems. Que nos den ventaja. En los enfrentamientos directos con él. Fijaros. Me voy a hacer aquí el rescoldo de ceniza. Para hacernos una capa de fuego. Y ya está. Con este... Con estos ítems que tenemos ahora mismo. Ya no nos va a poder matar. Tenemos muchísima vida. Tenemos regeneración de vida. Tenemos armadura. Y tenemos unas botas. Entonces con todos estos ítems. Jacks prácticamente... Es imposible que nos mate. Si os lo digo. O sea tenemos que hacerlo muy muy mal. Para que Jacks nos mate. Con estos ítems que tenemos. Ahí, ahí. Fijaros. 184 de un hachazo. 164 de otro hachazo. Y él... Está muy valiente. Pero nosotros ahora tenemos el rescoldo de ceniza. Con lo cual solo la proximidad de mundo. Ya es suficiente para hacer correr a Jacks. Así que te lo digo. Y bueno. Pues ahora se trata simplemente de farmear lo máximo. Intentar que Jacks no farmee. Y ya está. Y ya está. Habéis ganado la línea. Y vais a aportar más que ese Jacks. Si... Si le seguís. Porque ahora por ejemplo Jacks no está. Pues hay que pusear. ¿Vale? Hay que pusear. El mundo es un personaje que puede... Tiene muchísima capacidad de push. Con esa capa de fuego. En cuanto nos la terminemos. Ya veréis. Es muchísimo daño que le vamos a meter a la torre. Y... Y mucha capacidad de limpiar oleadas. Con esa W. Que es la segunda habilidad que nos vamos a maxear. Él está perdiendo muchísimo farm aquí. Ya se ha gastado el teleport. Otra vez. Con lo cual. Ahora nosotros tenemos teleport. Podemos ayudar a nuestro equipo en el siguiente dragón. Y él no. Fijaros. Él se quiere pelear conmigo. Pero no puede pelearse con mundo. No va a poder. Ya veréis. Porque yo voy regenerando vida a saco. Y él no. O sea. Él no va a regenerar vida. ¿Me entiendes? Entonces. Uf. Ha estado cerca. Ha estado cerca. Pero porque... Él debe tener algún ítem más que nosotros. Yo también ahí me he confiado un poquito. De más. Quizás. Entonces vamos a volver ahora con nuestro... Con nuestro teleport. A ver si podemos darle problemas. Siempre que podáis teleportar a la torre mejor. Porque tiene menos cooldown que a un bicho. ¿Vale? Vale. Perfecto. Vale. Genial. ¿Veis cómo vamos presionando nosotros? Y el... Lo rápido que limpiamos las oleadas. Farmea fenomenal. Mundo. La verdad. Ahí está otra vez haciéndose el... El piojo este. Y nosotros vamos a poner un guardecito de estos. Que le vamos a quitar la visión del río. Viene Javier trincado para acá ahora. ¿Le veis, no? Por eso me compré el pink. A ver si me salta encima. Ahí, ahí. Vamos a hacerle un poquito de daño. Vamos a baitearle. Tenemos la ulti todavía. Mirad. Estoy dejando que piense que me puede matar. Y ahí está Javier trincado. Le pilla. ¿Podemos liberarle si quieres, Javier? Bueno, da igual. Podríamos haberle liberado. Yo tengo la ulti. La verdad. Lo que pasa es que Javier... Como sabéis, pues... Todavía no tiene totalmente controlados algunos personajes. Y a lo mejor no sabe que se puede... Liberar con mundo a un... A un... A un... Mátale. Mátale que te lo estoy dejando. Eso es. Estaba yo ahí tanqueando la torre. ¿Vale? Intentando que Javier lo matase. Y lo ha hecho muy bien ahí. Perfecto. Pues nada. Ya está. Ahora ya definitivamente con esta asistencia está viniendo Lissandra para acá y Bukong. Por eso estamos corriendo como locos. Uy, ese guard se te acolumpió un poquito, Javier. Bueno. Perfecto. Tenemos ganada la línea. Ese Jax ahora ya con la capa de fuego ni de coña va a poder pegarse con nosotros. Y... Vamos a ver... Pottish y otro pink. Vamos a volver a intentar dejarle a... a Mumu, que nos ganké. Bueno, ahora está el ulti. Ese Wukong no parece muy espabilado, la verdad. Tiene daño, pero no parece muy espabilado. Está yendo Javier trinqueado a por él. Bueno, nosotros en top tenemos deberes todavía. Tenemos que humillar totalmente a este Jax y hacerle perder las ganas de estar aquí en top con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada. Ya no puedes pelear conmigo, Jax. Ya no puedes. ¡Hala! A tu casa. Este es el punto en el que la partida se pone muy, muy a favor del mundo. O sea, ese Jax ya ni de coña va a poder pegarse con nosotros. Y simplemente podemos hacer dos cosas. O podemos empujarle la torre de top como un animal. O podemos empezar a ir a otras líneas. Podemos movernos. O podemos quitarle el farmeo de la jungla a su jungla. O sea, fijaros la rana que es uno de los bichos que más pega del juego. Lo fácil que me lo hago. Y ahora el blue. Con la capa de fuego y las hachas. Fijaros las hachas y el daño que hacen. Bueno, pues esto está. En fin, bueno, esto es lo que quería mostraros prácticamente. O sea, yo lo que me interesaba era más el tema de la línea... ¡Uy! ¡Qué pena! Me interesaba más el tema de la línea que el tema de las teamfights. Vamos a pusear la línea de medio, ya que ellos estaban todos medio muertos. Aquí tenemos muchísimo farm. Fijaros, ¿eh? Fijaros cómo empuja. Sí, tengo el ulti todavía, o sea que incluso podría limpiarme la jungla de Javier Trincado. Y no me despeinaría demasiado. Bueno, ahí va Jax, que tiene un blue. Eso es que se ha hecho una muerte. Pues bueno, aún así... Vamos a hacernos un bacteriófago o un cinturón de gigante. Un mazo helado. Sí, yo creo que el mazo helado es lo que mejor nos va a rentar. Vamos a ir un poquito agresivos. ¿Vale? Entre... Y velocidad. Velocidad de movimiento. Me gustaría más la de... Eso es, las botas de mercurio. Me interesan más, para que no nos ralenticen. ¿Vale? Ya que no tenemos fantasmal. Para poder llegar hasta los enemigos. Mi idea es... Botas de mercurio, mazo helado, y no se te escapa ya nadie. Porque cada hachazo que le das, le ralentizas. Con lo cual, si quieres pillar a un ADC, como Vayne, pues tienes que tener un mazo helado o algo de ese estilo. Mirad aquí el parmeo que tenemos. Vamos muy muy por delante de este Jax. Ahora mismo y no puede pelear con nosotros, ni siquiera con todos estos minions. Fijaros. Y se está pegando con la torre, pegándole. O sea, ha sido ahí un poco absurdo. Muy bien. Bueno, pues nada. Se ha gastado el flash también. Ahí yo creo que él lo ha hecho muy muy mal. Y bueno, pues... Pues ya está. Controlado todo esto. Vamos a poner un poquito de visión por aquí y por allá. Vamos a pulsear nuestra línea. Nuestro equipo se está pegando en mid. Recordad que somos el tanque, o sea que... Tenemos que aportar a nuestro equipo en esas teamfights, ¿vale? Tenemos que hacer lo posible por ayuda. Vamos a pillarnos los golems y nos vamos para base. Bueno, llevamos 141 de farm en el minuto 19, que está bien. Bastante bien para la cantidad de farm que hemos perdido. Absurdamente. Tu equipo ha destruido una red. Bueno, y mi equipo va muy bien. Pero... A ver, yo entiendo que una partida que va 21-4, pues rara vez la vas a perder. Pero no es lo que os quería enseñaros. O sea, yo simplemente quería enseñaros la fase de líneas y como veis, pues es una fase de líneas muy tranquila. En la que os he enseñado un poco cuando llega el punto en el que os tenéis que empezar a pegar con mundo. Y es fundamental siempre, cuando os vayáis a pegar, tener la ulti. Si no tienes la ulti, con mundo prácticamente no eres nadie. Vamos a ir ahí a demostraros lo que es mundo en teamfight. ¿Vale? Equipo, venid para acá. Veis, entro con la ulti. Me están pegando los cuatro ahora mismo, ¿eh? Toma. Hachazo que le he metido a Vayne. Fijaros el daño que se está comiendo todo el equipo contrario, solo por estar al lado mío. ¡Hala! Esto es la capacidad de mundo. Fijaros, ¿eh? ¡Ah, qué pena! Bueno, se han rendido. En fin, simplemente era lo que quería enseñaros. Mejor, porque no es un vídeo muy largo y simplemente os enseño la fase de líneas con mundo, ¿vale? Pues esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.